Hace como dos años sí nos tomaron en cuenta el municipio, nos dieron propaganda y todo eso, y sí tuvimos ventas. O sea, si nos tomaran en cuenta y nos dijeran que nos acatáramos a eso, pues igual entraríamos. Pero pues digo yo, todo esto es una parte de mercadotecnia, y si nos ayudaran con ese aspecto, pues sí, tuviéramos un poquito más de ventas. Más se lo llevan las empresas grandes, como Walmart, Electra, Liverpool, esto sí impacta más. Aquí impacta poco, digamos, poco, pero en fin, no es para nosotros los pequeños comerciantes, no. En diciembre, en diciembre es temporada, es mejor temporada de diciembre. Sí, en el aguinaldo, hay muchas fiestas, la gente quiere estrenar. Para mí es igual, es lo mismo, ni más ni menos, aquí no lo notamos, pues no sé las grandes tiendas, los grandes comercios, cómo les da, pero aquí es lo mismo. Con esta pandemia es mucho más peor todavía. Aquí estamos un poco tristón, pero pues que no se enfermen nada más, que no se vayan a contagiar, porque todo eso ocasiona el contagio. Vamos a ver después, a ver qué consecuencias trae.